Con el objetivo de contar con adecuadas condiciones urbanas para el desarrollo de actividades recreativas y mejorar el ornato de la ciudad, se firmó un importante convenio de inversión pública local entre la Municipalidad Provincial de Mainas y la empresa privada Turismo Sibasac para el financiamiento y ejecución del proyecto Mejoramiento de la Plaza Sargento Lores y Plaza Bolognesi del Distrito de Iquitos, Provincia de Mainas, Región Loreto. A través de estos proyectos se tendrán beneficios como la recuperación e incremento de las áreas verdes, brindándole a la población un ambiente más saludable y recreacional. Además que los vecinos podrán realizar sus actividades de esparcimiento en condiciones adecuadas. Se mejorará el ornato de la ciudad, dándole mayor dinamismo económico a empresas que se sitúan en los alrededores. Un día histórico y trascendental, vamos a construir la Plaza Sargento Lores y la Plaza Bolognesi con presupuesto netamente de obras por impuestos. Claro, es muy importante y sobre todo cuando una empresa es ratificada para hacer obras por impuestos, decide hacerlo en la ciudad que uno quiere. Y terminaremos la obra que ustedes la verán, las dos plazas terminadas en beneficio de todos los vecinos de Iquitos. La primera para fines de agosto y la otra para fines de noviembre.